Cuántas veces Me pregunto dónde estás Y estás ahí Cuántas veces Te pregunto cómo estás Y me contestas No hay manera De cortar esta ilusión Es tan fácil Siempre hacerte una canción Hoy las vueltas De la vida te trajeron Para mí tantas nubes Tantos días sin poder salir Y mientras Sigo durmiendo me pongo A escribir Levanto la sabana y te veo Dormir me di cuenta De este año Que no puedo vivir Sin salir a cantar ¿Qué sería de nosotros dos? ¿Por qué seguís Allí en el camino? Si vas a entrar De nuevo en mis sueños Vas a meterte en líos Hay un guardián En la habitación No hay lugar Donde andar escondidos Te hice un hueco En esta oración Para decir Me despido Sos como un archivo adjunto Pegado en mi perfil La criptonita El mate Un boomerang Un sinfín Estás en mis sueños Te veo venir Y no sos para mí Mi amor respira En silencio Tan al lado de mí Yo respiro muy fuerte Cuando logro dormir Me di cuenta Este año Que no puedo vivir Sin salir a cantar ¿Qué sería de nosotros dos? ¿Por qué seguís Allí en el camino? Si vas a entrar De nuevo en mis sueños Vas a meterte en líos Hay un guardián En la habitación No hay lugar Donde andar escondidos Te hice un hueco En esta oración Para decir Me despido Te hice un hueco En esta oración Para decir Me despido Te dormiste Te dormiste Me despido 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 Me despido